Estamos monitoreando el avance de obra cada 15 días personalmente, porque es un compromiso no sólo con la sociedad, la comunidad manavita, sino un compromiso con nuestros policías que estén en instalaciones dignas, que estén en instalaciones adecuadas, y eso sin duda alguna va a verse reflejado en su bienestar y en el bienestar de la población con mayores o mejores estándares de seguridad. En octubre de este año terminan absolutamente todas las obras, pero hay una entrega progresiva y ya está programada para ir inaugurando área por área las UPCs. Hoy hicimos un recorrido en la UPC de Montecristi, esa va a estar para finales del mes de marzo. Hemos analizado ya cómo está el avance de cada uno de los bloques de vivienda, área administrativa y demás. Esperamos que para el mes de julio tener ya casi completo toda esta área. Son casi 18 millones de dólares, incluido el IVA, para poder recuperar estas instalaciones, no sólo aquí en Puerto Viejo, sino también las instalaciones en Manta, las instalaciones en Pedernales. En Pedernales estamos haciendo una nueva UPC. Va a quedar tal vez, según los mejores comandos del país, el Comando Provincial de Manaví. Sin duda alguna, esto nos va a permitir mejorar los estándares de bienestar de nuestros policías, que se van a traducir también en un beneficio al sistema de seguridad de la provincia. Muchísimas veces vienen personas ajenas de la comunidad a cometer delitos, a dejar por las vías así muertos. Entonces dañan el sector, pero ya habiendo un UPC aquí que nos preste la debida atención, que los policías anden constantemente rondando en los tres bajos, en lo que es cárceles, tenemos mayor seguridad. Adicional a eso, como Ministerio del Interior hemos presentado un plan a la Presidencia de la República, el señor presidente ya lo ha aprobado, para continuar con la construcción de al menos 100 nuevas UPC a nivel nacional y 6 nuevas UPC en el periodo de gobierno. Ministerio del Interior